Y en teoría... estamos en directo. Y justo ahora entran mis padres y el perro a casa. Bueno, está la puerta cerrada. No debería haber mucho problema. A ver, ¿se me ve? ¿se me oye? Vamos a verlo. Está la puerta cerrada. No debería haber... ¡Sí! Madre mía, se me ve genial. Estoy todo guapo. Vamos allá. Vamos a darle al Dark Souls. Continuamos. ¿Dónde lo dejamos? Pero hice un par de cosas fuera de cámara, porque ya dije que jugaría solo, aunque no hice nada. Di un par de vueltas más. Y pasó una cosa muy graciosa. Volví aquí. Bueno, volvimos aquí al final del siguiente episodio. Bueno, pasó una cosa muy graciosa y es que... Vale, cogí... me puse este casco, por cierto. Un NPC que había aquí un sacerdote de no sé qué. Que hizo el pacto de la luz o algo así. La vía blanca, creo que era. Y sin querer le ataqué. Por cierto... bueno, a ver. Sin querer le ataqué. Le pegó un espadazo. Estaba aquí el tío que estaba aquí gordo, que no le decía nada. Le pegó un espadazo, entonces se cabreó. Di un par de vueltas. Intenté que no me atacara, pero me atacaba. Entonces lo tuve que matar. Y he matado a ese tío. No me ha dado nada. Es una pena, porque me dijeron que no matara NPCs y no intentaré no matar más NPCs. Y no paran de haber ahora cosas de estas por el suelo. No me llegan a molestar, pero... 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 Hay un montón, ¿eh? Sé que es que otros jugadores dicen eso. Que ahí ponen algo y lo puedes... Y sabes que ahí hay algo y te dice algo sobre el juego. A veces trolean, pero lo normal es. Bosa a continuación o... A continuación atajo o a la derecha monstruo enemigo. Es útil, pero no me gusta. Porque visualmente es un montón de mierda naranja en el suelo, entonces... El naranja es mi color favorito, pero es que a veces... Mira, eso está lleno, ¿eh? Mira, eso está llenísimo de mierda naranja, ¿eh? Vale, ¿ves? O sea, ¿qué dice aquí? Dice... Atajo más adelante. O sea, por aquí es un atajo. Para volver atrás. Vale. Vamos a subir por aquí. Esto lo hice en el anterior episodio. En el anterior episodio, no. Esto lo hice fuera de cámara. Por aquí vine. Vale. Vale. Enemigo duro más adelante. Vale. Cuidado con el enemigo más adelante. O sea, ya sabemos que delante... Pásame el enlace del directo. ¡Ja! Ese es Duquex, que quiere ver el directo. Vamos a pasárselo. Vamos a escribirle. Es... Twitch.tv Barra Levilla Games. O sea, nos va a estar viendo el señor Duquex. Si nos dice algo, lo iré leyendo porque no se ve luego. Vale. Eh, vamos. Vale. Vale. O sea, pone enemigo duro más adelante. Vale. Ahora viene un montón de gente. ¡Chico! Vale, leñe. Tenía activo al menú. Había un montón de gente que como no tiene que... Porque como es tan débil que no tienen nada que perder, te atacan un montón. Para lo loco, te pegan... Y al menos un espadazo. Cada uno te pega al menos un espadazo. Lo cual fastidia un montón. Pues aunque se matan de un golpe... Cada uno te quita un poco de vida. Pues eso revienta, tío. Hazme en paz. ¡Eso! ¡Ahora, leñe! No dan nada y te quitaron un montón. Fastidia un huevo. Que una fila de cadáveres. Vale, a ver. Entonces, yo lo que hice es ir por aquí. Y si vienes por aquí... Vais a ver... Bueno, tío, tampoco da igual. Estos son muy tontos, tío. Vienen muy... Te cargan y tapan a por ti a lo bestia. Y mueren. No sé. Mola. A ver. Intenta rodar. Vale, sí. Esto es para esto. Pues eso, pegarle un golpe. Vale, y si subes por aquí... Que esto ya lo hice. Fuera de cámara. Aquí hay una... Esta y aquí hay un señor. ¡Uy! ¡Ya no hay señor! ¡Qué miedo! Intenta atacar. Ah, o sea, este quiere que lo matara. Pues este lo liberaba y te decía... Te daré una recompensa a su debido tiempo. Y me fui. Y dije, vale, voy a dar una recompensa. No lo maté. O sea que... Eso de intentar atacar a lo mejor significa que la persona que ha visto este tío... ¡No! ¡Tienes que matarlo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Dice Duque es que tengo que matarlo. ¡Mierda! Pues le dejé marchar. ¡Ay Dios! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué? Dime qué va a pasar ahora. Ahora me da miedo, tío. No lo sabía. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando lo... Espera, espera, espera. Que ahora me va... Ahora me está diciendo... Cuando lo veas en el santuario enlace de fuego, lo matas. Aún estás a tiempo, creo. Vale. Pero en el santuario enlace de fuego está más adelante, ¿verdad? Es más... Es más adelante, ¿verdad? Creo. Tocar mancha de sangre. Ah, esto lo que hace es que te muestra jugadores, creo, ¿no? ¿Cómo murieron? Sale una sombra ahí de alguien. Que muere. Creo que la... La lía cuando toca las campanas. Tío, no me digas esas cosas. La zona del inicio. Pero si, ahí no hay nadie, ¿eh? En la zona del inicio no había nadie. De ahí vengo. No había nadie. No fastidies, tío. Qué asco da. Qué asco, tío. No me digas eso. La hoguera principal. ¿Qué no? Que ahí no había nadie, Duquex. No me digas eso. Aquí hay un boss, por cierto. Eso lo sé. Vamos a matarlo. Porque es lo siguiente que voy a hacer. No me digas eso, tío. Ahora me has... Jope, me has arruinado la vida. Es que lo veía y decía... ¿Te darán una recompensa? Y yo, vale. Y decía, cuidado, bandido. Y yo dije... A lo mejor es malo, pero... Intenta cola. ¡Ah, el dragón! ¿Eh? Tocar señal de la conjuración. Que hay eso, leer. ¿Conjura este espectro? Sí. ¿Ahora qué? Va, va. Ah, me va a ayudar. Raise the sun. Me va a ayudar. Me va a ayudar. ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Ja! Raise the sun. ¡Qué guapo! Vale, es amigo, ¿no? Entonces... ¡Ay, no! Yo quería leerle el mensaje. Ahora voy al dragón. ¿Verdad? Sí, vale. El dragón. Ay, Dios. Se va a liar. Ay, no. A lo mejor es la gárgola. Ostras, esa gárgola da mucho miedo. ¡Ostras, da mucho miedo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esa gárgola... Dice... Ponía intenta. Esa cosa da mucho miedo, colega. ¿Me hablas animal? Esa cosa da mucho miedo, eh. Mucho, mucho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bebe, es tu bebe, bebe. El espectro ese muere, ¿verdad? No es inmortal. ¡Toma! ¡Hasta luego! Cargo la campa... ¡Hay dos! ¡Ostras! ¡Corre! ¡Ay, vaca, hay dos! Vale, 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 vale. Son débiles, pero hay más de una. Bastante débiles, eh. ¡Ah, vale! Tengo... ¡Ay, tengo cosas! Tengo objetos de rayo y tal. Tendría que ponérmelos. ¡Wow! Aparece aquí. Mira, este es el santuario ese, ¿no? Santuario enlace de fuego. Aquí no hay nadie. Gárgolas, ángel. Ángel, gárgolas. Os presento. ¡Ja! Bueno. Eh, bueno, sí. Es que él lo ve con un poco de delay. Aquí no hay nadie. No hay nadie. No hay... ¡Ah! No hay... Sube hacia arriba. Hacia arriba. Vale, vale, a ver, a ver, a ver. No, pero hacia arriba... No. Por aquí no, porque por aquí es por donde voy hacia lo de las gárgolas. Por aquí. ¿Aquí? No, porque por aquí estaba lo de la espada. Aquí estaba la Threatlander. Entonces. ¿Dónde está...? Te voy indicando, pero voy con delay. Vale, vale, vale. Voy a ser paciente. ¿Dónde está? Porque, tío, si me la va a liar... Qué guapo soy. Ve indicándome, por favor. Dime cosas. Me ha dicho hacia arriba, pero es que... No hay más arriba que esto, ¿verdad? Por ahí no. ¡Jupe! ¡Polega! No hay más arriba, ¿eh? Hace una vuelta por la zona. ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Jupe! ¡Hacia abajo! ¡Muy bien! Hacia abajo no sé exactamente dónde es, ¿eh? Porque sé que hay una hacia arriba, una hacia abajo. Pero... Pero... ¡No! ¡No! ¡He perdido mis armas! ¡Qué pena! Si quieres, te llamo a lo rápido. Sí, puedes llamarme. Sí, se te va a oír la voz y tal. Pero voy a decirle algo. Se le va a oír en el directo. Vale. A lo mejor se me cierra el Skype, porque tengo un problema con el Skype. Me da un pequeño problema. Pero va a oírse con mucho delay, ¿eh? Bueno, a ver. No lo vais a oír con delay, pero que él está viendo el juego con delay. Alex, Corei... No, aquí está. Me está llamando ahora. ¿Corei? ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Bienvenido. Estás en directo. Creo. Creo que se te está oyendo. A ver, habla. ¿Se me oye? Sí, se te oye en el directo. Muy bien. Me voy a ir. A ver. Dime cosas, Nazis. ¿Dónde está el tío ese? No estoy acá tan seguro, pero en la zona justo del principio, donde la hoguera, hacia abajo. O sea, el círculo principal. Vale, pero ¿cómo bajo? Es que no veo por dónde bajar, ¿eh? Espérate que en mi vídeo estás muerto. Ya, ya. Ya estoy en una época. Pero es que no veo dónde bajar. A ver, veo un pozo con un cadáver. Eh, a ver. Después veo un árbol y hay una subida que por ahí he intentado bajar y me he matado. Por ahí hay una bajada. Por el árbol hay una bajada. Frik, detrás del árbol. Pero no te has reflejado. O sea, detrás del... No, del otro árbol. Eh... O sea, bueno, es que es un... El árbol... Cuando reapareces ves un árbol. Sí, uno muy grande. Sí, o sea, no... Ah, vale, vale. Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Ostras, no había visto esa escalera nunca, ¿eh? Vale, vale, ya la he visto. ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡El caballero! ¡Ole! Lo he clavado. Ahora cuando... Espérate, es que voy con delay. Voy a hablar con él. Habla con él primero, que te cuente alguna tontería. Hey, dice que tiene mi recompensa. ¿Qué te da? Medalla luz solar. Eh, o sea, en teoría este, cuando tocas la segunda campana, o sea, mata a la gordiana. Entonces tienes que matarlo. Ah, pero habla con él hasta que te deja todo lo que te deja que decir. No, no, ya no me llega a nada. Además me ha dado una cosa. Vale, y... Se ha reído así a lo malo, o sea, se ríe como si fuera malo. Y ya... Habla conmigo, pero no... No, no me llega a nada. No, no me llega a nada. Eh, y ya... Ya se repite. No. O sea, cuando ves que se repita, ya has terminado la conversación con él. Y ya empiezas por las tortas. ¿Quién te imaginas que hará el mejor uso de eso? Sí. A ese sí. Joder, yo que sé. Ya no. No, es que dice... Todavía me dice... Me dice cosas diferentes, pero es... Dice... Podríamos ser enemigos en un futuro. No nos mostremos tan amigables. Pues o sea, cuando te diga ya todo... Sí, vale, ya. Ya está repitiendo. Vale, pues ya te lo puedes... Le puedes dar leña final. Qué miedo, tío. A ver, espérate. Te dije... Te dije que maté a un NPC. Eh, ¿cuál? Porque estuve obligado. Porque... A un sacerdote gordo con un escudo. Ouch. Hablé sin querer con él. Hice un pacto de vía blanca, creo. Y sin querer... Espera un segundo. Y en vez de darle a enter, le di a atacar. Y entonces le golpeé. Intente huir, pero ya antes me tenía fijación y me intentaba matar. Ah, sí. Ese... A mí me pasó lo mismo. Pero yo, o sea... Lo que hice fue huir y al matar a la gargola, hay un tío que perdona tus pecados si pagas. Ah, eso no lo sabía. Bueno, entonces tengo que matar a este hombre. Eh, sí. Mira, te lo voy a leer. Eh... Es uno de los... No, no, no sé qué... ¿Pues con muerte? Hombre, tiene... Te lo puedes cargar, pero... Es algo complicado. Es algo complicado. ¡Joder mío! Mierda, tío. No veo la pelea. Bueno, es... Tiene dos armas muy guapas. Y además... Apega muy rápido. Ay. Ah... Pega bastante. Pega bastante. Pega mucho. Sí. Jajaja... 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 ¿Corey? 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 ¿Alex? ¿Corey? ¿Se ha fero de la llamada? ¿Corey? ¿Korei? Dime que lo has visto Por dios, dime que lo has visto Por dios, por favor, por el amor de dios, dime que lo has visto ¿Korei? ¿Alex? Responde ¡Dios! Pero como se puede ser tan subnormal Ha rodado para atrás y se ha caído por el hueco ¡Ay dios! Pero como se puede ser tan subnormal ¡Ay dios! ¡Korei! No responde La llamada sigue pero no responde ¿Alex? No responde ¡Ay dios! Pero que risa, tío Ostras, me está escribiendo, vale, vale, vale A ver que dice Bueno, voy a... Me ausente durante dos minutos ¡Ostras, colega! Voy a colgarte, vale ¡Ostras, colega! Bueno, no lo has visto Luego se lo pondré porque se respira ¡Ay dios! Que cosa más épica ha sido eso, eh ¡Ay dios! Que cosa más épica O sea, pero que es... Pero que es subnormal Aquí no hay nada, ¿no? No hay... No, porque hice mi caída ¡Ay dios! Pero... ¡Ay, que subnormal! ¡Qué tonto, tío! Vale, o sea, se ha echado para atrás Ha hecho una vuelta Y ha caído Vale, hay que matar a las gárgolas ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Ay dios! Me ha matado eso, eh O sea, muy fan De la maravillosa IA Que ha... Se ha echado para atrás y se ha muerto, eh Pichos cojones Chapo, eh Chapo Ha merecido la pena 100% Maravilloso Espectacular, 10 de 10 Ay dios, ha sido muy bueno, eh Ha sido muy brutal Me... también me... me... ¡Uy! Perdón, no me acordaba de ti Tendría que haberme acordado de ti, tío Perdona Enemigo duro más adelante O sea, se refieren al boss Vale, ahora hay que tener cuidado Porque ahora vienen los asquerosos esos Que no tienen nada que perder Y es que te quitan un huevo, eh Vale, vale Que vengan poco a poco, vengan poco a poco No, vienen todos a la vez Vale, vale, vale Poco a poco, poco a poco ¡Eso, tío! Tampoco los... Tampoco los... Los mato tanto, eh O sea, los mato de un golpe, pero... Tengo una estipación un montón A ver si los agrupa Como mi... Coitlander es... Madre mía, mira eso Vale, un frasco de estos y ya está Ha sido muy épico, tío Lo del caballero, eh Yo, ha sido... Ha sido... Ha sido lo mejor que me ha pasado en el día de hoy, eh Vale, vamos a intentar otra vez el boss Las gárgolas Ahora que sabemos más o menos... ¿Tenemos aquí esto siempre? No ¿Lo del... Lo del caballero? Me vendría genial tener esto siempre Sí, sí, no... Ah, no, no es para siempre No es para siempre, entonces Lo del... Lo del caballero del Soleil, tío Qué asco ¡Ay, Dios! Es que está ahí, directamente ¡Quita! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! Me quito bastante, pero... Me quita un montón Dios, me quitan un montón Es que se hacha muy... Arco, eh ¡No, me caigo, me caigo, me caigo! ¡No! 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 ¡Me caigo! Mmm, tela Bueno, las almas ya me da igual Y la humanidad también, porque ya... Pero... No lo he visto ¡Ostras! Te lo cuento, eh Total, estoy luchando y tal Se ha echado para atrás Ha hecho una voltereta hacia atrás Y se ha ido Se ha... Se ha caído Se ha ido a la puta Ha muerto Me ha dado las almas Directamente, ha muerto solo Ostras, qué asco Que lo del caballero del Sol No aparezca siempre, ¿no? O sea, solo aparece una vez por vos ¿O cómo va eso? Lo del caballero del Sol ¿Solo es una vez por vos? Que... Que ese... Que el... Dice que se le ha caído el directo Que se ha echado para atrás Que ha hecho una voltereta hacia atrás Para huir de mí Y se ha caído Ya está, ya ha muerto Se ha caído por un agujero Está por... Cuando tienes humanidades Ah, entonces... Entonces... ¿Pero puedo usar humanidad? Porque tengo... Tengo humanidad Humanidad, mira Usar para obtener una humanidad Y recuperar PS Pero si lo uso Vale, aparece lo de arriba Humanidad Sí, sí, tengo Pero entonces ya... Entonces ahora sí que... ¡No! Entonces ahora aparece... Vale, sí Vale, o sea, ahora está ahí el caballero, ¿no? Vale Siempre me olvido de ese tío, eh Es que lo del caballero está bien porque... Porque... Hacen focus a él Madre mía, cuánto no muerto, tío ¡Ah! Tengo que ir a ser humano Primero Qué rollo, tío Vale, prefiero intentarlo una vez al menos Vamos a intentar matar a la gárgola una vez Sin necesidad de hacerme humano La gárgola me va a matar muchas veces Lo presiento Parece dura Y más E3 Incluso teniendo la Zwaylander Tío, ¿quién no tiene la Zwaylander? ¿Cómo se pasa este juego? Mierda, he oído esto Da igual ¿Quién no tiene la Zwaylander? ¿Cómo se pasa esto? Totocha la gárgola Eh... Sí, sí, lo sé, lo sé Sé lo de la humanidad Vale, pues tengo que ser humano para llamar al caballero Vale, no pasa nada Vamos a intentarlo una vez Guau, tío, el primer golpe siempre me lo llevo, eh Y el segundo Y el tercero Y el cuarto No muero Madre mía, tío Pero que es muy tocho Uy, ahí le he dado Ahí le he dado duro, eh Es que se echa para atrás Se ha parado un montón, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Va, tío Va, tío No Vale, vale, veme No, ha aparecido la otra Dios Que queman Que queman Sí, sí Está bien Eh... Va a hacer lo de la humanidad ahora No es anular hueco Pero necesito humanidad para anular hueco Tengo que... Usar human... Usar humanidad Y ahora anular hueco No me hago humano, ¿no? Sí Eh, eh, eh... ¿Soy humano ahora? Sí Eh... Ah, sí, vale Dice que... Dice Duques que no se acordaba que era tan bueno el Dark Souls Me recuerda a mí cuando jugaba Ya... Pues... ¿Cómo me paso esas gárgolas? Son muy tochas Supongo que... Pero es que, claro Supongo que esquivando y tal Pero cuando viene la otra Se vuelve intensa la cosa Porque la otra te tira fuego sin cuartel Necesito al caballero de la... Del sol Necesito al caballero del sol Necesito saber que va a estar ahí Mátame, pero yo me las pasé a la primera Tuve suerte A ver, el demonio Tauro yo me lo pasé a la primera Todos tendremos nuestra... ¡Me acuerdo de ti! Me he acordao Esquivar ataques y atacar Ya, pero es que cuando aparecen dos Y tira fuego, tío Ahí, eso me puede Y es que te hace un montón de combos seguidos Y no tengo tiempo... No tengo tiempo para echarme para atrás No, para usar el espacio Tendría que aprender a usar el espacio solo así En vez de tener que hacer el salto en un giro Ostras, me llego a caer por la ventana Ay, 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 ay Vale, primero siempre es muy tonto Este también Vale, me ha dado Tengo que aprovechar la baza que mi espada es muy larga Realmente es muy larga la espada, eh Mucho, mucho, mucho Es claro, hasta que no termina el ataque tú no puedes... Esquivarte ¿Eso es un ataque? ¿Cuánta velocidad tengo para echarme para atrás? ¿Cuánto tiempo necesito para echarme para atrás? Bueno, si directamente no tengo aguante, necesito mucho aguante Vale, vamos a ver... Porque... Porque sé que tengo... Aquí en equipamiento Eh... Granadas, cuchillos... Esto, esto, esto... La resina esta... A lo mejor puedo poner algo... Fijase, invocación... Estrela de espectros, volver a casa... No, vamos a ponerla... Aplica relámpago al arma de tu mano derecha O sea, antes de la batalla vamos a ponerle la resina pino dorado ¿No? Sí, digo, así tendremos rayo, más fuerza Y digo yo que podemos atacar a la gárgola Hacerle más daño al menos Aunque no sé cómo afecta que sea a la mano derecha Teniendo en cuenta que llevo... Mira, aquí está para enfocar... Vale... Sí, vamos a llamar al caballero soler Tarda, eh, tarda lo suyo Vale, me voy a aplicar resina a la... Me voy a poner rayo a la mano derecha, a ver si funciona Vale... Eh, sí... Sí... Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, pedazo de bicho Madre mía, que te va a caer colega Vamos preparaos Pégale, 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 ahí Vale, 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 vale No hay terror, no hay terror, no hay terror ¡Bum! Toma, 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 toma Vale, 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 soler, a la tuya ¡Ayudios, que no voy a ir a la segunda! ¡Bum! ¡Te queda nada! ¡Te queda nada, te queda nada! ¡Te voy a curarme! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Sí! Una muerta Falta la otra Vale, 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 ahora ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Ole ahí! ¡Uuuh! ¡Cuántas almas! Eso son un montón de almas Madre mía, ¿10.000? ¡10.000 almacas para el nene! ¡Maravilloso! A ver... Eh, un momento Que el yelmo ese me ha puesto muy... ¡Uh, es mejor! Maravilloso, a ver mi yelmo de bárgola ¡Mira eso, chaval! Pedazo de yelmo Eh, Corei, dime ¿Tengo que volver... ¿Vuelvo y guardo? ¿O toco la campana? Hay jefes que al cortarle las colas hacen cosas Ya, eso me ha dicho... Ponía un este que le cortara la cola Pero no he estado yo por la labor Dime ¿Qué tengo que hacer? Eh... ¿Vuelvo a casa? Una alabarda Sí, eso lo sé Dime Vuelvo... Vuelvo a casa y... 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 Nah, toca, vale, que toque la campana ¡Por fin hemos llegado a la maldita campana! Sí, vamos allá La campana directo, camino seguro ¡Sí! Vamos a cumplir nuestro destino como el elegido de los no muertos Ahora me caigo Madre mía, está toda alta Ahora se despiertan estas No, estas no tienen armas Ahora dice aquí, no lo hagas, es una trampa Intentar anillo Lo he conseguido ¿Cómo que intentar anillo? ¿Qué es eso de intentar anillo? ¡Corey! ¿Qué es eso de intentar anillo? Animación ¡Oh, qué bonito! Que disfrute de las vistas, dije Ahora sale Nito del suelo y dice ¡Pero qué nariz! Y te revienta, te corta la cabeza ¡Pah! Ya está ¡Loro desbloqueado! Campana, iglesia, no muertos Ni idea de lo del anillo, dice Corey Qué pena Primero tuvimos a Anutrofe, ya tenemos a... A Dukex Yo digo Corey, pero es Dukex Me sale Corey porque le hablo de clase, ¿no? Vale Ha sido muy worth esto, eh Vale, ahora... Ahora a ver Al bajar del campanario veas a un sacerdote Ese si le pagas te... Olvida ¿Te olvidas eso de que te perdona? ¿Has dicho? Vale, ahora a ver a un sacerdote Vamos a tener cuidado con no matarlo ¡Uy! ¡Dios, qué miedo me has dado, maldito! ¡Nos días! ¡Nos días! Soy Oswald de Vjeri El Padre Que te da falta mi amigo ¡Nos días! ¡Nos días! Un bebé Un buen concurso ¡Ven nosotros para confiar Para que tu Señor te expuse Te avisé Ah, vale A ver Comprar objeto Denuncia a un invasor Esto me gusta Pero no voy a coger nada de momento, creo, al menos Justicia kármica Talismán belka No pierdes nada al morir y salvo al anillo Ah, bueno, claro Una vez, vale Uf, bueno, esto no parece muy No parece útil, pero contra vos es muy Vista de jugadores acusados Producen una de las maldiciones Voy a... a ver No, eso es una tontería Vale, lo de los huesos sí que voy a pillarlo Esto ha prendido Dos o tres, vale, vale Voy a comprarte Tres huesos Mil quinientas almas Sí, tres huesos Vale Y si les adicito de absolución, ¿qué dice? ¿Doce mil quinientas almas? Por mi absolución ¿Qué he hecho? ¿A quién he matado? Bueno, he matado a mucha gente ¿Qué he hecho? A ver, un momento Quiero leer una cosa que me han dicho sobre la acusación Tengo miedo de darle sin querer al botón de atacar Lo de la acusación es por así decirlo que lo acusa y lo mete en una lista de odiados Y con algún pacto tienes que ir a matarlos Pero no recuerdo cuál era Bueno, no pasa nada De la acusación vamos a pasar un momento Vale, ahora Atento a mi duda, eh Cinco veces más cara la absolución Vale Atento a mi duda Ahora Tengo que Tocar la otra campana En teoría tengo que tocar la otra campana Pero es que hay un camino En teoría ahora hay un camino Que no fui la otra vez Que está por allí Que te dice atajo por aquí De hecho está ahí Eso de allí Dice atajo por aquí Pero no sé yo eso a dónde te lleva ¿Eso qué es? Me da miedo perderme O ir donde no tengo que ir Dime, Corei, de quién eres ¿Qué debo hacer? Estoy guapo con mi yelmo de gárgolas Que debe ser todo malo, pero bueno O sea, bueno Vamos a ir de momento al Te llamo y te lo explico Vale, 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 vale Me va a volver a llamar Vamos a volver a oír su melodiosa voz En vivo y en directo Cuando quieras Llámame cuando quieras Dime niño ¿De quién eres? La Navidad se fue hace mucho ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Dios, llevaremos ya una hora por ahí Seguro Vale, me está llamando A ver Coreisito Te cuento A ver, esto es que ahora Esto es que ahora La otra vez que estaba investigando La iglesia de los no muertos Había un camino Que tira todo recto Pero no es No se acerca a lo del pacto del fuego Es por aquí Mira Te voy a llevar adelante Te voy a llevar donde es Por aquí Por eso te explico Para ir en sí Mira, por ahí Por ahí Por ahí Todo recto A ver un momento Sí, sí Tengo el combinator Vale, vale, vale Cuando lo veas ¡Vosotros! Escúchame Cuánta vida me ha quitado una flecha Me ha reventado Cuidado que tienen muchas almas Y te vendría bien ir a la base Sí, por eso Vale, vamos a ir a la base Antes que nada Te vendría bien no subir de nivel Porque perder 10.000 almas Es una puta Luego me dices Si tengo que ir por ahí O por el otro lado Voy de momento a la base Cuando estés hablando conmigo Deberías silenciar el... Eh, sí Me parece bien Voy a bajar el bastante volumen El directo digo El caso es que ahora La segunda campana Está para abajo Vas a llegar Dentro de poco A la bonita Y agradable ciudad Infestada Sí Y es el lugar más precioso Del juego Sé que la segunda campana Es Eso, hacia abajo Por donde he ido a matar al tío este ¿No? Eh, lo que no recuerdo Es exactamente Cómo se llegaba Pero a ver Tú tienes que ir a las profundidades Pasas por el antiguo Burgo de los no muertos Y de allí a las profundidades Y las profundidades A la ciudad infestada ¿Lo que pasa? ¿Cómo? 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 Espera, espera, espera ¿No era por aquí? A ver, por ahí Cuando he ido a matar al tío este Cuando he ido a matar al que me ha dicho que matara Al A ese que me ha dicho que era malo ¿No era por ahí? Eh, a ver Por ahí hay un atajo Para llegar A la ciudad infestada Lo que pasa es que como no te conoces los sitios exactamente A lo mejor te puedes resultar todavía más líos ese camino que Que el normal Pero por ahí sí que es verdad que Te metes por una puerta Te metes por otra Y acabas saltándote un trozo de la ciudad infestada Pero también creo que deberías Disfrutar de la experiencia completa de la ciudad infestada Porque ¿Pero entonces cómo voy a la ciudad infestada? En el burgo de los no muertos no vi ninguna puerta, eh Creo O sea, no estoy del todo seguro Pero Tienes que conseguir una llave Pero que no sé ahora mismo es dónde Y te acuerdas de un puente Por O sea, tú La primera hoguera del burgo de los no muertos Al lado tenías un puente Y había un tío lanzándote bolas de fuego Sí, sí, sí Me acuerdo de eso Pues Ahí hay una puerta cerrada Ah, eso creo que lo habí Sí, sí Le compras la llave al mercader Y eso lo habí Sí, pues Creo que es eso Creo No, por ahí no había nada más Bueno, vamos a ir ahí O sea, es No recuerdo Espera, que te lo digo Vale Bueno, sí Dímelo antes de que vaya a ir Al burgo de los no muertos Es que, o sea Si no me equivoco Sabría por ahí Pero no sé dónde sacaba la llave Un momento Te digo Pero el otro camino Es que hay otro camino En la iglesia Aunque Hay un camino raro en la iglesia Vale No, pero el camino de la iglesia ¿En la iglesia de donde la gárgola? Sí, sí, justo ahí Debajo En la sala donde coges lo del Estus Yendo por donde he ido Ahora mismo había un camino Ah, sí Por ahí Si no me equivoco Llegas Vale Vas a ir por ahí, ¿vale? Vale ¿Tengo que ir por ahí? Ahí hay uno Encuentras al primer herrero Que no lo mates Una hoguera Vale Y si bajas Donde está el herrero Bajas hacia abajo Vas al jardín tenebroso Que es una zona opcional Pero allí puedes conseguir una llave Que te lleve a La zona espacial Consigues una llave Que te ayude a ir a A la segunda campana Que es la que abre la puerta Que te he dicho Vale Pues... Entonces tu próximo objetivo La próxima zona es el jardín tenebroso Vale O sea, por donde está el herrero ¿No? Sí Vale, vamos por ahí Pues estoy cambiando ¿Qué estás viendo ahora en el directo? ¿El ascensor? Estás subiendo el ascensor, sí Vale, vale Pues... Quédate por ahí, Cero Es muy poderoso Pero todavía Este juego te lo tienes que pasar Consciente de lo débil que eres ¿Y eso que llevas la Zayhander, eh? Sí, sí Yo no me imagino a alguien pasándose esto con una espada, eh Hombre, a ver, también Yo por aquí esta zona me la pasé con la espada recta del dragón Que tiene... Oh, bendito sea el sol Dice alguien en un comentario Del suelo No sé si son 200 de daño La pillas con 200 de daño Y es corta, es rápida O sea, que al principio del juego es muy útil O sea... Yo hasta las profundidades me la pasé con la... Sí, es verdad que hay un herrero Suena a herrero Sitio estrecho Se oye un herrero Por eso, lo bueno es que... No me va a atacar, ¿verdad? No, no te va a atacar Si no me atacas No, 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 tranquilo Es bueno Vale, la hoguera es... Es extraño irte a hablar de por dónde vas Y verlo por detrás Este envío la hoguera Vale, estoy bajando hacia el herrero Vale Y hay un camino hacia abajo Eh, por abajo es el jardín tenebroso Pero había una puerta arriba Eh, por ahí va a ser la fortaleza Reset Que es un más después... Es un más adelante ¿Ves que está cerrado? O sea, no sé si lo has visto No, no, no he visto que ya lo ha cerrado Pero bueno, vale O sea, hay como una... Una verja esta cerrada Una... Una verja, no Una verja, no Una mierda esta es que baja hacia abajo El herrero mola... Mejora tirazo y Hander A ver, modificar equipamiento Oye, modificar equipamiento Reforzar arma Reforzar arma Reforzar arma Reforzar arma Eh... Modificar es... O sea, tú la subes hasta más 5 O sea, los herreros los puedes mejorar con una serie de ascoas Si eso les permite, por ejemplo Hay un asco que te permite subir de más 5 a más 10 O traserte espadas de fuego O eléctricas O... Básicas Y modificar es eso Pasar de un estado a otro ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto puedo reforzarla? Hasta más 5 ahora mismo Vale, pues la tengo a más 3 Ah, ¿ya? Ah, te ha subido ahora el tirón, vale Sí Bien Vale, pero porque... Vale, vale, pero me pide armas, ¿no? Vale Me pide titanic Me refuerza algo más Eh, a ver, ¿qué más tienes? ¿Tienes la... ¿Tienes la Uchigatana? No Eh, pues mi recomendación sería que Cuando te dé la gana Vuelvas al burgo de los no muertos Y el mercader De allí Cuando tengas ya todo Si no le quieres comprar nada más Te lo cargas Porque te da la Uchigatana ¿Vale, que a ver? Ese es... Tú eres el primero que me dice que no mate a nadie Ya, pero ese sí Ese... Cuando lo compres... Ese... Es uno de los pocos que cuando le compres todo te lo puedes cargar Porque te da la Uchigatana Y es una katana Y es muy rápida No me digas esas cosas Vale Bien, hay nadie más Ahora Debo ahora bajar Al jardín de los no muertos, ¿eh? Sí, te vas a... Pero te vas a encontrar una calidad bienvenida Vale Eh... Puedes acelerar con el herrero y te enteras un poco del lore O sea, el lore es un poco... Oye, 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 oye Ni siquiera he bajado y ya Dios Ni siquiera he bajado y me ha caído un rayo Es que no me he curado... Es que no me he llegado a curar En la... En la... En la... Oguera La he activado pero no me ha curado Ah, pues vale, curate porque si te mata te vas a tener que pegar al pateo dos veces Vale, vale, vale Ya está, ya está Hostia, te veo los rayos Entonces, vale, al lado de la hoguera hay un camino Un puente Sí ¿En teoría lo que está allí está cerrado? Sí, o sea, si te son mal lo verás, está cerrado Sí, es un castillo Pero... Te vas a encontrar el caballero cebolleta, puedes hablar... Aprovecha y habla con él Vale Sí, es que he visto a un señor allí Es muy... Es muy... Tiene que nada más Aunque no se se vea la cara ¡Ay, Dios! Y llevo el caballeta, pobre hombre El caballero cebolleta ¡Está todo gordo! Y esa armadura la puedes conseguir más adelante Eh... Solo dice MMM, ¿no? Eh... Habla con el lore NPC, no dice nada más Ah, vale, sí, habla, dice algo O sea, tienes que hablar con los NPCs Hasta que se empiecen a repetir en definidas veces Siempre Este también lo puede invocar Estoy seguro Eh... No lo sé No, creo que no Creo que... Bueno Es que realmente no me acuerdo ahora mismo Este pobre hombre, en realidad Ha llegado aquí hasta la puerta cerrada Y se ha sentado a esperarlo Sí Pobre hombre, tío Y luego dentro de la fortaleza Le tienes que salvar Porque se ha quedado enganchado en la zona Pobrecillo, tío Parece que todo el mundo le pega Pues realmente esa armadura Tiene mucha defensa Ahora dice... Sigue cerrada Ya está Se le ha cerrado la puerta O sea, está cerrada la puerta Pobrecillo, tío Vale ¿Tú estás seguro que con una Zwaylander al 3 Y Vitalidad 22 Soy capaz de pasarme la cosa esa del... Del herrero? Lo que hay abajo? Eh... Sí Esa zona... Lo más difícil que te vas a encontrar en la zona Es el bicho que la ha muerto El bicho enorme ese Vale No lo he visto, por cierto Solo me ha asomado y me ha aparecido un rayo Esos... Esos te dan fragmentos especiales de titanita Van habiendo varios durante el... ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué miedo! Venga, en dos minutos ¡Dios! ¡Te sobra mucho miedo! ¡Cobre ahí, que son muy grandes! Se ha ido, por cierto ¡Ay, Dios! Su... Su... Está muy... Larga Su alcance Esto es fuerte, eh Madre mía, esto es fuerte Vale, vale, vale Es muy fuerte, es muy fuerte ¿Tiene una bomba? ¿Una bomba? ¡Ay! ¡Que es muy fuerte! Hombre No, lo que pasa es que tienes que pillarle el truco al demonio Lo bueno es que lo tienes al lado de la hoguera Entonces no tienes que pegarte pateos No, ya, pero bueno Ey, pero vaya error O sea Cuando te aprendas los patrones no es tan complicado Pero es que el problema es que Tienes que... O sea No sé si es rodar hacia el lado en el que tiene el arma o hacia el otro ¡Eden! ¡Uy! Pero va uno y si ves que lo esquivas Roda siempre hacia ese lado Es que ahora mismo no me acuerdo Pero... Con ese... ¡Hombre! Vale, con ese que es hacia el otro Me ha matado Bueno, estás al lado Sí Bueno A ver si que es hacia el otro ¿No? Yo... Hombre Es que el problema es que... O sea O sea O sea O sea Parece ser que es hacia el lado del arma No me acuerdo No sé Vale Voy a intentar darle Me suena a que era lo del arma El arma Pero Ese es de los que no reaparecen, ¿verdad? Eh No Sí No reaparece Es un minibus Cuando lo mates ya está limpio el camino ¿Y el cerrado aquel? Es que el problema en este caso es que es lenta y se mueve muy ágil el demonio Sí Pero bueno Pero... Nada, pero se puede Hay un consejo al lado, debería leerlo Dice... No ha llegado a leerlo Eh, a ver, no sé A lo mejor pone intenta magia Con piromántica es bastante fácil Porque el ataque desde lejos y con las 10 horas está muerto ¿Qué raza eres, por cierto? Eh... Una buena pregunta O sea, ¿qué te elegiste? ¿Guerrero o caballero? ¿Guerrero? ¿El guerrero puede hacer magia? ¿El guerrero a tope, sabe? O sea... Vale, me ha vuelto a matar Por cierto Si avivo la hoguera Tendrás 10 de estos, sí Ah, eso es Vale, ¿y qué gasta? ¿Humanidad? Sí, gasta una humanidad Vale Puedes gastarlas, eh Me beneficio Vale, o sea, me beneficio Mi consejo es que cojas la humanidad que te ha quitado al mundo Morir y subar corriendo Sí, sí, eso voy a hacer Vale, vale, vale Es que a veces no entendía porque a veces tenía 10 de estos Ah, eso no te lo explicaban Esa es la titanita que te dan los demonios estos La titanita demonio Que la acabas de... Por ahí ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atrás! Eh... ¿Qué estaba pensando yo? A lo mejor la transmisión de Steam tiene menos delay Si quiere me meto yo por ahí Por eso me da la lag a mí, eh Pero en el juego Y tuyo Eh... Tienes un buen ordenador Tienes un buen ordenador, o sea... No sé qué decirte Bueno, si lo intentas... Bueno, mi ordenador es peor que el tuyo Y cuando transmití contigo El... Alien Isolation Munga 60 FPS Vamos a intentarlo y si no la quito, o sea... Si ves que molesta la quito Es que lo digo, va a ser más cómodo Porque... El delay... Vale, muchas gracias Pensaba que podías avivar... Siendo... ¿Me has enviado lo de la transmisión? Si, debería aparecerte en algún momento Me ha salido, pero no le he dado en ese momento ¿Dónde? ¿Cómo lo...? Eh... Sí, tap ¿No? Vuelve a enviarlo, por favor ¡Ay! ¿Qué le da a TASOUS? ¿Qué le ve? Aquí Le gustaría ver tu retrocesión Eh... Vale, aceptar A ver si va con menos Si ves que te va muy largado, lo quito Pero... No, no De momento no pareme Vale, pues vamos a usar otra de humanidad Te viene bien Esa hoguera Te viene bien tener 10 Porque... Sí Es un punto para ir al jardín Este de mierda Y a la fortaleza más después Se te ha roto el arma, creo O que no puedes llevarle una mano No, eso es que sin querer le he dado con la mano Ah, dale Pero eso se me... Le das a la AL No, pero... O sea... Así porque no tienes fuerza suficiente para llevarle una mano No, que ya lo sé, que ya lo sé Que me refiero a que a veces le doy a la AL Y la cambia de una mano a dos manos Pero que ahora me la pongo con dos manos Hombre, llevarlas de Hander con una mano es incómodo Aunque puedas llevarla porque vas LED Sería épico Vale, ¿lo ves? Eh... Sí A ver, voy a parar un momento El otro... A ver... Eh, te voy a... ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo exactamente ahora? Bajar la escalera Estoy delante del herrero... Estoy delante del herrero... Delante del herrero... ¡Ay, digo! Ya tengo que parar en directo... Me ha dado con el martillo el herrero, ¿eh? ¿Pero te ha dado? No, no, no me ha quitado vida Pero me muestro de... ¡Vamos! Vale, va con un poquito menos de delay Que la de... Que la de Twitch A ver, un momento Que dice el... Aquí Dice el... El este dice aquí El mensaje Puede ser Que sea que aquí Como hay una algo en medio Puede ser que sea un bug Sí, que aquí no te golpea Que aquí no te golpea Lo que más es que no tienes... Bueno, no te golpea hasta que se te creo Vale, sí que te golpea El problema es que... O sea, no tienes magia ni nada Es una putada Vale, sí Pero... Muero de tres golpes Está bien saberlo Eh... Es más Si te ves muy apurado Te diría que... Que pases corriendo la zona del boss O sea... No, ya, o sea Ese no es el problema Pero voy a intentarlo un par de veces Como no pierdo nada, realmente Luego tendrás que matar... Te vendrá muy bien matar a todos Esos que hay en el juego Para farmear las titanitas Pierdo la apuesta que te dije De que moriría menos de cien veces Pero eso ya me da igual Porque... O sea, pues... ¿Sabes que he probado el juego? Veo posible pasármelo en PC ¿Sabes? Pero no veo posible hacerlo con un mínimo muerto Bueno, cuando llegues a algunos jefes Que requieren toda la habilidad Con el teclado Va a ser muy divertido Le haré el traseo a la boca a Borja Y me lo pasaré con el PC Oye, os me ha dado con la cola Es que ese es un poco... Ese es bastante complicado En realidad en el momento A mí también me costó la vida Pero... Realmente lo que pasó es que En mi primera... Mi primera partida Sin quererle pegue al herrero Y me empezó a pegar y me lo cargué Y luego puse en internet ¿Qué pasa si mato al herrero? Dije ¡Mierda! Y me dijeron Estás muerto Estás jodido Y me tocó empezar el cero Y me hice un piromántico No, no sé si me hice un piromántico Creo que sí Y... Con la... O sea, con la llama de lejos Le empecé a inflar Es más Te voy a mirar si el caballero Podría hacer más ¿Qué es esto? El guerrero Le he dado dos golpes Madre mía, tío Me he dado toda vida De dos golpes Bueno, vamos a pasar de este hombre Porque... Vale, sí Con todos los personajes Se puede hacer magia Es que no estaba seguro Creo que tras mucho ensayo de error Podría matarlo A lo mejor lo haré fuera de directo El jefe de esta zona Es bastante fácil Me tranquiliza Es un tanto gay Me asusta O sea, no es nada extraño Sencillamente... Es gay Me asusta No sé qué sentido morboso Tendrá Dark Souls de alguien gay Vale, voy a pasar el... O sea, de alguien o algo Voy a pasar, ¿eh? Sí, pero te aconsejo Que cuando te acerques corres Porque si no te va a meter un colazo No, 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 ya está Me he pasado a su lado Vale, ¿y ahora en el jardín? ¿Qué me voy a encontrar? Eh... Lo que te puedes encontrar Es un jardín De mundo de Dark Souls Te imagino... Hay una flor que brilla ¿No puedo hacer nada con ella? Eh... Creo que no... A ver, ahora cuando la ves Jardín tenebroso Oye, ¿el bicho este va a seguir atacándome? No, cuando te vayas un poco Se cansará a tirar ¿Eh? ¿Eh? No puedes hacer nada con esas flores Vale Jardín tenebroso ¡Ay! ¡Dios, qué miedo! Tan mal rollo Pues... ¡El árbol, tío! Eh... Vas a... Cuando llegues a ver profundidades Hay unos enemigos Que... Mínimo te van a dar un escalofrío Mínimo ¿Es un camino recto? Y... Es bastante fácil Llegar al jefe Y a la zona al final Es bastante fácil Pero hay cosas ocultas Que se puede hacer un rato de escubrir No quitan mucho, pero... Es que desde esta zona Lo que pasa es que Como está todo tan interconectado O sea, desde aquí Tal vez por donde estás yendo Eh... Bajas a donde hay otro jefe Al que no tienes que ir ahora Porque te va a reventar Ah, vale He vuelto para atrás Ah, vale Por ahí bajas Primero hay un caballero oscuro Y más para abajo Y un... Hay una zona donde hay un jefe Que está muy guapo visualmente Y la zona en sí está muy guapo Pero te va a reventar el pecho ahora mismo Y después también, pero menos Tú llegaste a enfrentarte al tío Con el martillo y el escudo gigante Musco morado, ¿eh? Llegaste a enfrentarte al tío Con el martillo y el escudo gigante ¿El martillo y él? Escudo gigante Escudo No me acuerdo En la torre En la torre En el minotauro, creo Después del minotauro Ah, sí, sí Matea a ese tío Ah, ¿en serio? Lo mate a la primera Eh, que lleva un armadurato enorme Sí, y que había un mago detrás Lo mate a la primera No No había un mago Si, está él solo No, no, no Había un mago subido de arriba Eh, hay una puerta con un círculo Que da mucho miedo Eh, a ver Esa zona es la zona de farmeo Tú al herrero le compras una llave Que vale no sé cuánto Y ahí dentro hay unos tíos Que te dan muchas almas ¿Qué pasa? Que si... Mira, una cosa Eh, vete a la pared del lado De la puerta ¿Vale? A la siguiente pared Sí A la... A ver, sigue recto, o sea Ahí va O sea, tú... Ve siguiendo la pared Ve siguiendo la pared Ve siguiendo la pared Es que está rota por ambos lados Bueno, no, vale, vale Que hay un agujero Vale, vale, vale No, la puerta no, pero Sigue... Ve siguiendo la pared Sí Eh, menos Echa un poco para atrás ¿Me estás viendo? Eh, ¿ves el montón de escombros? Pues al... En el lado que no es la puerta Me he ido a otra pared No, eh El montón de escombros que están En la puerta con el sello Sí Pues... Justo al lado, o sea Eh, separa dos paredes, ¿no? Pues la pared que está separada de la otra Es que es difícil explicarme Sí, no No te estoy entendiendo una mierda El montón de escombros A la izquierda Justo a la izquierda El montón de escombros La pared que está a la izquierda El montón de escombros Sí Pégale un espadazo ¿Qué dices, animal? Maldito sea Es una hoguera Vale Sí Ahora se los hace muchas Muchas veces Eso es para... Para farmear, ¿no? Eh... Sí, o sea Pues hay unos enemigos ahí Que... El de la llave Te puede costar matarlos Pero tú te pones en un sitio Y van corriendo y se caen Entonces lo haces una vez Y otra, y otra, y otra Pero ¿por dónde voy ahora? Eh, por el camino que tienes abierto O sea Lo de la llave no... Es opcional contra la lente ¿A la derecha de la puerta? Sí Vale, hay una niebla Detrás de la niebla hay un boss, ¿verdad? Eh... No Es la segunda niebla y la del boss O sea Hay dos niebla ¡Ay, Dios! Emboscada No, 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 no Un gran alma de guerrero Que la había Y para cogerla Me ha aparecido un montón de árboles Sí, o sea Emboscada Cantarines No, voy a morir No, no, no Sí, sí, sí Sí, me ha salvado Spoiler ¿Cómo que spoiler? O sea, porque... Que yo voy por detrás Ah, vale, vale, vale Pues sí, me ha sorprendido la emboscada A ver Vale, entonces hay una niebla Detrás de esta niebla no está el boss No, o sea En muchas zonas hay una niebla que te lleva a zona de enemigos Y la segunda niebla es la del boss O sea O sea Este sitio da mucho miedo Eh, aquí Si buscas bien en esa zona Encuentras Creo, no estoy seguro La armadura de piedra Que pesa mucho Pero... ¡Hay un gigante, gigante! ¿Qué hago con eso? El matarlo como puedes ¡Hay un gigante! Es muy grande ¿Es una planta? Ah, no Es... Ah, vale Eh... Te recomiendo las próximas veces Que intentes no despertarlos Esa es la armadura que encuentras en la zona Es la del gigante Parece débil, ¿eh? El lento tampoco es muy... Pero cuando te vienen 3 o 4 es una putada Es débil, pero con mucha... Mira Eso... Y cuando te vienen 3 o 4 es... Bueno, tampoco es que sea débil Lo que pasa es que piensas bastante ¡Maldito sea! Es que me han puesto un ataque de un chulo ¡Pfff! ¿Qué es un gigante? ¡Maldito sea! El sol gigante El príncipe del barrio Te ha metido una paliza gitana, ¿eh? Te he hecho un borja Sí, sí, me he hecho un borja Entonces que no le despierte, ¿dices? Ahora sí, porque hay por ahí objetos Y creo que para cogerlos tienes que despertarle Entras en su rango Pero una vez que tengas la zona Intenta rodear Vale, entonces ahora no hace falta que entre el alma, ¿no? Ah, bueno Están los enemigos directamente Oye, pero me siguen Tengo que matarlo porque me siguen Eh... ¿sí? Sí, sí, me siguen Intenté ir pegado a la otra pared Pero bueno, ahora sí Ahora que te siguen sí que te entras jamás Me refiero, si me lo has despertado te tocará tarde Porque te darán por culo un rato O sea, cada uno tiene como sus zonas Conforme más taleajes Realmente se cansan, pero Vale, ya están muertos Lo que más mola, definitivamente Del Dark Souls Es la física de los muertos ¿Es la qué? La física de los cadáveres Ah, sí Que pasan por encima de ellos Y empiezan a dar vueltas Vale, esto es A por el gigante, ¿no? Eh... Sí, ahora Coge a todos los objetos de la zona Vale, vamos a intentar Vamos a intuir que puedo con esto Luego, y... Es que es rara más que no... Hay tantas cosas... Tantas cosas banderas Que no te las puedo decir Porque no me acuerdo Cuando haces esa cosa poderosa Con la espada y el... Eh... No sé si esto... Creo que... Que te dejaba o te estruñaba O te reventaba el pecho Sí, ahí va Tengo un aura alrededor Me dejó un algo alrededor Creo que vas más lento Voy más lento ¡Muerto! Si ciencias almas, suelta el caballero, eh Está muy bien Bueno, y lo bueno es que tienes un Azul Thunder Entonces este... Pues... El 3 ataques muy fuerte Le... 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 Hay más gigantes, es verdad ¿Qué dices? ¿Que hay 2? ¿Qué? Pero... ¿Te hablas, Core? ¿Y que hay 2 gigantes, eh? ¿Y muchos arbolitos? ¿Pero los has despertado? Eh... Sí... Creo que sí Eh... Puedo tirarles bombas de fuego No... Hostia... El problema es que los arbolitos te salen... Te acerques son los gigantes Y te acerques son los arbolitos Sí... Está bien Y se lo ve... Toma ¡Ay Dios! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Muerto, tío! Eh... En el Bloodborne Hay una zona que... Para que te hagas una idea Imaginarte una zona en el Baricor entre el Dark Souls Pero... En una torre enorme Hay un tío con una minigandis parándote todo el rato En el... En el... En el Bloodborne ¿Te lo has pasado? Eh... No, aún no No tengo tiempo ¡Ah, qué mal! O sea, me van a costar los suyos Ay, pero que los gigantes son 2-8, tío Eh... A lo mejor... Te viene bien... Eh... O sea... Hacer una ronda de ir corriendo y hacer todo lo que hay ahí Luego te... Mueres o te vas a una hoguera Para que se vuelvan todos a su sitio Y intentas rodear para... Para no tener que enfrentarte a ellos Voy a intentarlo Hacer al menos una ronda eso Y... Correar como un negro y pillarlo todo ¿De qué sirve el musgo... El musgo que suelta esta gente? Eh... Te quita la... El envenenamiento, creo O la toxicidad Gracias, señor Por fin algo que me quita el veneno Pero luego hay otra cosa Que se llama tóxico Que es... Como el veneno pero más caro Porque hace más daño Y... Ah, los gigantes respawnean como en enemigos normales Los gigantes sí Son enemigos normales Ah, vale... Pensaba que eran... Semibosses Que... Que... Ingenuo Un monto de cosas De caballero de élite Esa armadura... De caballero de élite Es buena esa armadura Es buena esa armadura Vale, vale, vámonos Huye, 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 huye Si te caballero de élite... Viene bastante bien O sea... Vale, me siguen dos gigantes Tres Tres Cuatro Vete la hoguera Cuatro Vete la hoguera Ay, no, que no era un objeto Era un... Ah... Ah... Eh... No, no, no... Venga, ya me siguen árboles El problema es eso Que a veces ves un objeto Tiene que ver una flor brillante De estos Eh, pues... En la zona O sea, de ahí donde estás Hay dos... Como dos torres de ruidas Por una vas a los boss Y por la otra Creo que está la armadura De los gigantes Que si tienes fuerza Esta es tan interesante Porque me llevas mucha protección Ah... Aunque ruedas Están echando el parque Vale, vale Tengo que subir, eh Mira, no... No... Vete a la hoguera O sea, cuando... Se van todos Se resiste Vale, voy a verme la... La armadura esta Creo que es mejor... Es que no sé exactamente Que llevas Pero creo que te vendrán aquí Eh... Llévalo y... Ay, no puedo... No puedo... Suntar la hoguera Que volé Hay enemigos siguiendome ¿En serio? ¿El gigante me sigue irá? Pero si las... O sea, si tú usas la hoguera Y pensaba que los enemigos se irán O sea, casi ya está No, 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 no Es decir, no puedes usar la hoguera Si hay enemigos Vale, ya puedo No me acordaba O sea... No me acordaba de eso Madre mía, ahora me pide un montón de almas Para... Para... Para hacer la tontería esta Para subir de nivel Para subir de nivel Vale Vale ¿En qué nivel estás ya? 27 Por algo Por ahí A ver... Equipamiento El de la gárgola es mejor El yelmo Hombre, el yelmo está bien Pero lo demás... El yelmo de la gárgola es mejor Pero lo demás sí que será... Creo... No está mal esa armadura Es la armadura... Sí, ¿no? Oficial del juego Bueno, oficial Es como la que representa un poco Vale, sí O sea, la que representa Uy, suena... Suena armadura Suena clic, clic, clic Mola ¿Puedes rodar, hermano? Bueno, es que... El problema es que no puedo la rodar Pero... Sobre todo es por la Zoehander Porque empezamos a pintar No, pero sí, sí lo puedo rodar, eh A ver, ¿verdad? Míralo Ruedo normal A ver Bueno, a ver A ver, a ver Me veo rodando bien Pero... A ver No, pero rodar con un suelto No, rodar... Ah... No, rodas... O sea... Ruedas, o sea Se tira... Se mete de espaldas Y al rato se levanta O sea... Madre, sí, a ver Nos ruedó perfecto Pero bueno... Pero se puede Pero sí, es un problema Llevar tanto peces Pero sobre todo las que están Pero bueno, no pasa nada Vale ¿Qué hay al fondo de...? ¿De dónde hay gigantes y árboles? Eh... Creo que hay unas torres derruidas Tienes que investigar ahí la zona Oye... Lo digo para que no sea... Lo digo para que no sea necesario matar a los gigantes Intenta llegar a las torres derruidas sin matar a los gigantes Pero ves... Sin... Sin matar a los gigantes Sí, sí, o sea... Ves pegado una pared y así no los despiertas A la mayoría No... O sea... Si voy por la izquierda parece ser que no lo levantan O sea... Como los sujetos están más hacia la derecha Están por el todo Sí Pero... Pero vamos a ver... ¿Dónde está el boss de estas cosas? No me ha dicho que sea un boss Eh... Sí, sí, sí... Siguiendo para allá Me encuentras unas torres derruidas Y subiendo por las... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que el árbol está vivo! ¡Ah, no! Que era una cosa del... Ah, Rhea Eh... Te cuento Había una cosa en el árbol Que me ha hecho pipa Bueno, pero... Bueno, no me ha quit... No me ha puesto veneno, pero me ha... No me acordaba... No me acordaba de eso No me acordaba de eso No me acordaba de eso Que daba miedo No me acordaba de ese bicho Es como una... Sí, una serpentilla No, de... De planta, chaval O sea... Es que a mí... El bicho me da en Red Bulls De siempre Que son plantas vivientes, tío Que da más miedo que eso Bueno... Hay un enemigo en la proporcionales Que da más miedo Hay unas torres de ruido Vale Tengo una partizana Estoy en las torres de ruido Vale En una... No sé si está todo el mundo Pero en una por lo menos hay más madura Y en la otra la caja Hay un gigante a la puerta Eh... Puede... O sea, no sube las escaleras, creo Tú una vez que llegas al jefe Vas en de ti Trolearlos un poco Como son lentos Haz que se vayan y... Vuelve Eh... Estoy subiendo las escaleras No te he oído a partir de ahí Hay dos nieblas Una vez... O sea... Ahí está el jefe Ahí está el jefe Vale Vamos a intentarlo, va Vale Vale, eso es un poco Greylord Mariposa Lunar Ja! ¿Dónde está? No la veo ¡Ay dios! ¡Eso es muy grande! ¿Cómo la... ¿Cómo le mato? Esquivas y cuando se pare a descansar Le petas el culo A espadazo y fuerte No me llega la... No me llega la espada No, no, cuando... Cada vez que se ataque se sienta a descansar Ah, es la... En el sitio este Se apoya en el puente Vale, vale Y ahí metes Tío, es que es muy... Pero es que... A mí me apena matarla Porque es como la música superhéfica Y... Es que nos ves... Es uno de los bichos que no tiene pinta de malo Porque sus rayos son tan poderosos Que... O sea, el más... Que más tienes que conseguir Es que ahora es el superrayo Láser ese que tira Que lo barre todo Sí Que más daño hace No descansa, eh Eh, aléjate de ella Intenta no tenerla en el centro Y es más fácil, o sea Intenta estar alejado de ella Lo máximo posible No descansa Ahora Ahora No, tampoco Me pasa al otro lado Ahora queda un rato O sea, creo que es Un lado, el otro y descansar No Vale, ahora No, tampoco Uy, intenta alejarte de ella Estoy muy lejos Si te digo Me parece que Se sienta Ya, pero Es más fácil esquivarlas de lejos Vale, vale Está parado Está parado Ahora Métele golpes fuertes a tope Cuando se... Cuando... No sé Yo no la he visto No he visto nada ¡Joder mío! Podrías haberme avisado por ahí Que? Y cuando Termine descansando a un punto Que te revienta En serio No va a correr Ahí va Hostia Hombre, que también la has visto No, yo que sé La veía Te va generando energía Yo no sé Me va a matar por cierto Lo intentaré otra vez Pero esta vez me matan Pero porque los rayos esos no se pueden esquivar Si te des de lejos Si De... Tienes que dejarte lo máximo posible de ello A ver Bien, tío En cuanto coges el truco este jefe es muy difícil Pero... Hombre... Que ahora va a ir su poco a poco Vale, vale Vale, vale Vamos a ver Es que... He perdido dos frascos de estos antes Con el... Con el... Con la serpiente esa Vale Es que los árboles También Son débiles Pero te dan sí o sí Es que... Bueno... Tienen mucho rango Con el rayo... Con el... La liana Eso es verdad Que tiene un puna de rango Vale Vamos a correr incluso Pasar de los árboles A intentarlo al menos Es que corren un montón Vale A lo mejor ahí es un ruido Que voy a encenderlo en... ¿Pasa qué? ¿Qué ha dicho? Vale 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 Y por saludar Yo es de lo que tengo que hacer para valenciano ahora Mierda Ah sí El ejercicio 4 Qué ganas de escribirlo Lo peor es que en la web tiene un igual Sí No, no, no Es que... Está en la web algo parecido Pero también de mil palabras O sea que... ¿Mil palabras? Tiene uno que se llama item no sé qué Y hay... Todos tienen ochocientas, novecientas palabras Pero que hay que hacer eso con los doscientas, novecientas? Sí Igual que el... Igual que el de navidad O sea... No es por último Ya Ya Tío Daban muchos giras la verdad Ya O sea... Yo... Vale, estoy delante de la mariposa luna ¡Eh! Mis cosas! Ah, mis cosas están al otro lado de ella Sí 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 Te ha reventado Me ha hecho mucho daño Con el ataque Con los rayos que te siguen Sí Lo mejor es que es fácil de esquivar Lo mejor es que es fácil de esquivar Y que me puede ser que las lanzas Hostia, te ha... Te ha... Te ha reventado con los rayos, eh Es fácil de esquivar Hombre, estás muy cerca de una mariposa, eh Estamos muy cerca ¿No me puedo alejar más? Es que... Al estar tan cerca las lanzas te dan casi sí o sí Pero me puedo alejar más, eh Vale, ya está... Perdón por la interrupción Venga, párate ya, bicho Vale, o sea... Las lanzas las puedo ver más cercante, pero... No me puedo alinear... Casi se da, tío Muy rápido ¿Ahora? No... No se para... Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Huye, huye, huye Vale, no me ha dado. Tío, qué asco. De verdad, vaya asco de mariposa. No sé, a mí es uno de los jefes que no sé. A lo mejor. Sí, sí. Pena da matarla, sí. Eso es para que eso da pena. Es que la música y todo no hay... No, no, no tiene las ganas de matarla. ¿Que no? Cuando te tira la lanza, ya te digo yo la cara que me da. Vale, ahora se va a parar, se va a parar. Descansa, maldita. ¡No! ¡Me limpio! ¡No! ¡No estaba descansando! Estaba desbarrando. ¡Me engañó, güey! No descansa nunca. ¡Ahora! No, estoy muy lejos. Me voy a dar para darle un golpe nada más. Bueno, pero un golpe es algo. Es que te has pillado muy lejos cuando... Sí. Sí, claro. Tienes que saber cuándo, ¿eh? No me queda Estus, per se. ¿Qué? ¿Qué hace una lanza me ha sido así? ¡Ay Dios! ¡El rayo! ¡No! ¡Lo esquive! ¡Y al rayo todavía lo esquivo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Para no desanimarte te diré que a partir de ahora, los coces que te vienen ahora, más o menos, son un tanto odiosos y difíciles. Vale. Sí que disfruta este combate. Debería usar humanidad para avivar esto también, ¿eh? O en vez de para avivar, para avivar. Puedes invocar a una bruja. Tiene ataque a distancia y le va atacando todo el rato. ¿Puedes una bruja? Está... no sé si... Hay dos escaleras derruidas, si no me equivoco. Si no está en una es lo de invocar, está en las otras. Pero yo se lo voy por una para ir a por la... Es que no hay más. Para ir a por la... No hay cosa, no hay mala. En el hueco debajo de las escaleras debería haber una armadura. Sí, no he mirado porque me perciben los gigantes. Cuando seas humano tienes que buscar eso, o sea, tienes que buscar una... Igual que lo de Soler, que estaba escrito y brillante. Pero Soler primero hable con él, ¿no? Eh, sí, pero no es necesario, siempre se sabe. Estás jugando online, ¿no? Creo. Hombre, es que no he visto demasiados signos de invocación por ahí. No, no, ahora no hay. Pero había un montón en el otro lado. Vale. En el hueco de las escaleras no hay nada, por cierto. Pues tiene que haber otra torre. No lo has visto, pero está por la zona. No sé dónde está la otra torre. Vamos a intentar primero la... Ahora, ¿tispo, eres humano o...? No, soy hueco. Ah, entonces me puedes invocar, vale. Vamos a intentar primero la mariquita. Mariposa. No, es mariquita. Para degradarla aún más. Venga, bicho. Eh... Dame tu energía. Si le lanzas frascos bomba, a lo mejor le haces daño. No, no, no mucho. No llegarán, eh. No estoy seguro. Si acaso te puedo tirar el cuchillo, pero no hay más de daño. Ah, los cuchillos... Se va a rir de los cuchillos. Eh, no vale. Las lanzas te siguen también. Oye, una pregunta. Si me... Si ruedo hacia la derecha, me caigo por el precio medio. Lo que yo no entiendo es para qué no es tan bueno una mariposa. Eh... ¿Eh? Si ruedo, me caigo. Eh... No lo sé. No lo puedo... No lo puedo, pero ten cuidado. Puede ser que en algunas zonas donde hay hueco, donde no hay ladrillos, a lo mejor se siente que te matas. ¿Donde hay ladrillos? Es que también depende del... Si te ruedas en un sitio salto... Por si acaso no, por si acaso no me arriego. O sea, si ruedas en un sitio salto puedes llegar a meter todo el mundo a buena teñida. No, ya. Se caigo muerto. Venga, mariposa, por favor, párate ya en tu sitio. Pero creo que... Lo que más grande es que seguramente... ¡No! ¡Me las he comido todas! El ataque ese, que es más fácil de esquivar, me las he comido todas. O sea, el problema es que es fácil de esquivar, pero si... Si te da... Si... O sea, te... Te deja hecho un buen. Si, si. Y como os dejamos ahí... Dios. Te iba... Te iba a decir, carga el ataque, pero en este juego no se puede cargar. Si, si, si. Da igual. Me ha merecido la pena, la verdad que no. Pero bueno. Dios. Esto es difícil esto, eh. Con diez frascos me lo paso sin problema. Pero no pico. O sea, la problema es ese que te desgasta. Con diez frascos no tendría ningún problema. Hombre, el problema es si te... ¿Sabes? ¿Cuántas humanidades tienes? Bastante, creo, eh. Es que vamos, por más adelante te pueden faltar. O sea... Tú... Tienes la piedra para ayudar a los demás, ¿no? La de que subies en el suelo. O sea... La que pones tu marca en el suelo para que te invoquen. No, no, no. No, creo que sí. Dios, pero es que las lanzas me dan sí o sí, eh. Te voy a buscar un momento donde se conseguía esa piedra. Porque... Si tú ayudas a la gente a matar a un jefe... Te dan por cada una... Una mierda de estas. Una humanidad. ¿Pero online o como...? Sí, claro, o sea... A ti te invocan... Tú puedes invocar a gente online que venga a tu partida a ayudarte. ¿Tú podrías? Eh... No, porque yo no tengo partida ya en el ordenador. Cuando me despleo de Game for Windows Live... Lo perdí todo. Ah, vale. Todos mis cincuenta... Mis cincuenta horas a la mierda. El personaje... Tantos días me perdí tanto tiempo. Vale. Bien. Pero tengo un amigo que a lo mejor sí. No, pero... Tiene que haber una diferencia de no sé cuántos niveles. Si no, pues... O sea, no puedes invocar a la gente. 30 niveles para arriba, 30 niveles para abajo o algo como en el estilo. Sí... Es mucha diferencia de niveles en realidad. Es lógico. Porque... Si no, o sea, podréis invocar ahora quien me hace... ¡Bum! No, ya, ya, lo sé. Es lógico. Es que no sé, porque... Podría volver a ir por la mariposa, pero es que me va a reventar otra vez. No tengo... Bien, bien, bien. Pues... Aprovecho, si quieres, a viva. Te conviertes en humano. Y ya que te hace paso invocas a la bruja. Voy a intentar la última vez con la mariposa y a vivo. Ya que a viva, si quieres humano, aprovecha que eres humano y... ¡Ey! Mis alma. Y invito a la bruja. ¿Dónde están mis alma? No. 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 ¿Cuántas eran? Muchas. 3.000. Hostias. Hostias. ¡Mis alma! Ah, mira, están allí a lo mejor. Yo nada. Cero. Las almas son... No me caigo, eh. Y... Esquivo en ese momento. No me... No me caigo por el precipicio. Genial. Buena. Buena estudia. ¿Ves? Ya, ya. También estás pillando al truco. Ya, pero bueno, si. Me dan las malditas lanzas. A lo mejor... Aquí, ya. Te convendría que ya te... Putarte ese arma con otra forma ligera y rodar. Y puedo rodar. ¿Almadura? Sí. Aunque... Aunque... No es que... Sea por rodar. No sé dónde va. Y cuando la veo. Ya es muy... Muy tarde. Ahora, ahora, ahora. Ahora se para. Se para muy lejos, tío. Me va a dar para darle un golpe. Pero tú cuando... Cuando vayas a hacer que corre hacia ella. O sea, cuando vayas a cruzar... Aunque sea... Aunque vaya a cruzar el puente. Tú... Esplinta hacia ella. No sé. ¿En cuánto ejes? ¿En cuánto ejes? ¿En cuánto ejes? Bueno. Le he dado dos golpes. Bien, bien. No tiene mucha vida. Eso parece, al menos. Pero es un asco de bicho. Te lo digo ya. Me da mucho asco. A mí uno de los ejes que más osco me da es el demonio de Tauro. ¿Ah? Me lo pasaste a primera. No, eso no es. ¿Cómo que no? Demonio de Arios. Perdón, tío. ¿Cómo que no? Pues no, ponía demonio de Tauro, claramente. Sí, sí, vale, vale. Se me ha ido. Demonio... Demonio de Arios. Ah, vale. De Arios. Hay demonio de... Hay demonio de todos los signos de Zodiacos. Creo que solo están esos dos. No estoy seguro. A lo mejor por la zona de los demonios había algún demonio de Tauro. ¡No! De la escena de Tauro. Qué asco. Parece que se acerca. ¿Pero es que no me quiere acercar? ¡Se acerca, se acerca! ¡Se acerca! ¡Corre! ¡No! ¡Me mintió! ¡No! ¡Se acercaba güey! Qué asco, tío. Me ha hecho un último golpe. Estás totalmente soleado. Es un olivio muy vasto, eh. ¡No! ¡Ay! Te ha dado bien. ¡No! ¡No! Le queda nada, tío. Pero está matado, tío. Le queda nada, pero tela. Puedo usar la puerta para cubrirme de ella. No hay nada, pero no hay nada. 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 Pero el ataque es chocar contra la puerta. sin embargo ese rayo alexis el comit el centro y azul vamos a ver si tú vas exacto o sea Ya, pero, espera, eh. Lo que sí es, sí, sí. Ya que tendría que rodar ninguna lanza. ¡Vale, ahora, ahora! Con una lanza estás muerto, eh. ¡Qué maldita perra! ¡Hasta que vaya a explotar! Porque si no... Un golpe fuerte más, por favor. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Le queda uno de vida! ¿Ha explotado? ¡No puede ser! ¡No! ¡Le queda uno, tío! ¡Ya ha explotado! ¡Espera! ¡Espera! ¿Puedo tirarle? ¡No! ¡Puedo tirarle una bomba! Eh, tenías que haberle pegado un golpe rápido más o algo. No, es que si me hubiera comido la explosión... No, pero si le matas antes de que explote, no explota. ¡Ay, qué asco, tío! ¡Ostia, la bomba! ¡Qué asco! Bueno, lo tengo que dejar por aquí, eh. Por hoy lo vamos a dejar por aquí. La mariposa la voy a matar fuera de cámaras. Sí o sí. ¿Vale? Así que... La semana que viene... Tienes que matar fuera de cámaras al demonio de este también. Vale. La semana que viene, matar solos. Terminaré esta zona aparte. Luego ya empezaremos directamente la siguiente campana. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Un momento. Si cierran a la partida... Mis almas siguen con la mariposa. No estoy seguro. Pero yo no me voy a jugar. Tengo en pausa y después de cenar lo termino. ¡Hasta la próxima! Y... No, no, no. Sigo. Tengo que... ¡Voy! Detener. Y... ... ...